¡Oh! ¡Pero qué burro! ¡Toda la salsa fue agua abajo! ¡Pero qué burro! ¡Vamos, amiguito! ¡Ánimo! ¡Deja la pereza de lado! ¡Porque si no, voy a quedarme muy enojado! Entonces, llegaron a la tienda y al final, el burrito recibió para transportar una carga pesada de sal. ¡Solo veinte kilos, amiga! ¡Porque mi burro está cansado! ¡Ponga la carga en dos bolsas! ¡Diez kilos a cada lado! Y así, volviendo a su casa, fue el burro abatido con su dueño en dirección al riachuelo. Don José le advirtió al burrito que tuviera cuidado al atravesar, para no caerse y la sal desperdiciar. Presta atención al pasar. ¡Vamos despacio! ¡Porque si no, te vas a deslizar! Y el burro fue pasando, pero el agua estaba fría. Y el pobre burrito se cayó con toda la mercadería. ¡Miren qué animal! ¡Solo faltaba eso! ¡Acabó con toda mi sal! Y el pobre campesino, cansado y muy enojado, sacó del agua al burro que estaba todo empapado. Mientras tanto, el burrito, muy astuto, pensaba con alegría. ¡Oh! ¡Miren lo que descubrí! ¡Estoy liviano como una pluma! ¡No siento ningún peso en mí! ¡Chó a perder toda la compra! Y el campesino, tristemente, volvió a la tienda con su burrito para comprar la sal nuevamente. ¿Vienes a comprar más sal? Veinte kilos, para un mes alcanzaba. ¿Algo habrá salido mal? La perdí toda en el río. Cargue al burro otra vez. Ese es mi pedido. ¡Y de nuevo, cargado! Ahora, ustedes van a ver. Para librarse de la carga, miren lo que el burro va a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacio has de pasar! ¡No te vayas esta vez de nuevo a resbalar! Y cuando el campesino hablaba, el astuto burro pensaba. ¿Tú crees que aguanto con peso tamaño? ¡No te engañes, amigo mío, que me voy a tomar otro baño! Y de hecho, ¡al agua cayó! ¡Pero qué burro sin juicio! Y el campesino se puso muy bravo porque fue un gran perjuicio. Don José le dijo al burro, tú tienes que aprender y una lección yo hoy te daré. Te puedo garantizar que no te volverás a resbalar. Y don José llevó otra vez al burrito a la tienda para cargarlo con la sal. Pero esta vez, él puso grandes esponjas alrededor de la carga. Y el burrito, al trotar alegremente, fue directo al riachuelo para caerse nuevamente. Pero esta vez, vean qué ocurrió. Al sumergirse en el agua, con las esponjas mojadas, la carga más pesada quedó. ¡Ay, qué peso! Yo no aguanto. Esta vez, la carga más pesada la siento. La lección sirvió bien para un burro de tu tamaño. Y ahora, amigo mío, ¿quieres darte otro baño? Ustedes vieron qué pasó con ese burro. Seguramente aprendió la lección. Nosotros no podemos ser perezosos ni querer hacer nuestra propia voluntad. Debemos estar siempre dispuestos a ayudar a los demás cuando necesiten de nosotros. Vamos nuevamente a pedirle a nuestro ángel que nos ayude a hacer así. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!